Cuando se habilitó esta avenida hace más de un año atrás, no contemplaba semáforo acá, por lo tanto cuando llegamos, una de las primeras prioridades para nuestros vecinos nos hacían ver, era poder regular este tránsito, que fuera seguro, que fuera un tránsito tanto para los vehículos, como por sobre todo también para los peatones, han habido atropellos, choques, etc. Y hoy en día ya podemos decirlo como tal cual como lo planteamos a principios de año en la cuenta pública, que fue un compromiso que asumimos, es que durante este año íbamos a poner los semáforos acá en la avenida del Villar con 18 de septiembre para poder darle tranquilidad y seguridad a nuestro vecino. Así que nos pone muy contentos entregar estos semáforos el día de hoy. Gracias.